¡Eso bailadores! Vamos al centro de la pista bailando y disfrutar en esa bailada sensacional Agárrenle a su pareja porque eso está Sensacional Con la gran orquesta Roy Luis ¡Eso bailadores! Vamos a bailar, vamos a gozar Y esto es la alegría y el sabor ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Música Y esas bailas suenan así Música El saxofondo caqueto Y eso se baila rico Rancho Gubiña querido Música El saxofondo caqueto Música Se ha avanzado Música Música Música